Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, ya está disponible a través de la plataforma Netflix el documental F1 Drive to Survive y bueno, la plataforma lanzó este documental el pasado 8 de marzo y repasa la temporada 1018 de la Fórmula 1 con 10 emocionantes episodios y bueno, yo espero algún día poder ver este documental porque bueno, no tengo cuenta de Netflix hasta ahora, pero bueno, me gustaría conseguir una para poder verlo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao